Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana María Merchan Barbosa, estudiante de Ciencia Política y Gobierno y llegué en enero de este año para cursar la doble titulación en Política y Desarrollo en Países del Sur y África en Sciences Po Bordeaux, el segundo mejor instituto de estudios políticos de Francia. Una gran oportunidad que nos brinda la Universidad del Rosario para crecer profesionalmente, para tener un intercambio cultural y para ampliar nuestras mentes. De verdad, es una gran oportunidad. Uno llega, conoce gente de diferentes países, no se preocupen que uno se graba de memoria la metodología de la disertación y el crecimiento y avances y progreso en el idioma se va viendo con el tiempo, entonces es muy gratificante para uno. Bordeaux es una ciudad muy tranquila, pero a la vez dinámica para conocer muchas cosas y hay muchos planes por hacer. También quiero decirles que me gané una ayuda regional que brinda la novela QITEN para estudiantes extranjeros, entonces en este quinto año voy a tener el privilegio de una ayuda económica. Les digo que hay que aprovechar esta gran oportunidad, uno estando acá puede viajar fácilmente, yo ahora he ido a París, a Barcelona, a Madrid y a Berlín, de verdad que es una gran oportunidad y los invito a que se animen.